El hundimiento del puente Mouraandi de Génova, Italia. El puente de Mouraandi en Génova, Italia, se ha hundido este martes por causas que todavía se desconocen. Medios italianos, como el diario La Repubblica, informan de decenas de muertos, pero todavía no se conocen las cifras oficiales. La Repubblica TV ha publicado diferentes vídeos donde se ve cómo ha quedado el puente. Al mismo tiempo, varios usuarios de Twitter están publicando vídeos y fotos del desastre. Ambulancias recogiendo en la zona del puente Mouraandi hundido en Génova, Italia. Se esperan muchas muertes. Inmenso puente se desploma en Italia. Un puente-puente colapsó el martes sobre una carretera en Génova, Italia, según confirmaron las autoridades, y se teme que vehículos hayan caído al vacío tras el desplome. Una decena de vehículos se vieron afectados al colapsar el martes parte de un viaducto en una autopista en la ciudad portuaria de Génova, durante una tormenta repentina, informaron las autoridades. La televisora SkyTG24 dijo que un tramo de 600 pies del puente Mouraandi se derrumbó en una zona industrial y los bomberos dijeron a The Associated Press que hay temor por los conductos de gas. El desplome fue repentino y la presencia de vehículos indica la probabilidad de que haya víctimas, dijeron los bomberos. Fotos publicadas por la agencia ANSA en su sitio web mostraron un enorme abismo entre dos tramos de la vía. Un vídeo captó la voz de un hombre gritando Dios mío, Dios mío. Otras imágenes mostraron un camión verde detenido en el puente a escasos metros del derrumbe. La estructura, de unos 328 pies de altura, se desplomó por razones que se están investigando y se desconoce al momento de si existen muertos o heridos. El puente, tal como informa BBC News, fue construido en 1960 y es conocido como el Puente Mouraandi. El Puente Mouraandi de Génova fue inaugurado el 4 de septiembre de 1967. Fue construido en la autopista A10, con el fin de atravesar el pequeño río Polvecera. Recibe el nombre del ingeniero que lo diseñó. Tiene una longitud de 1.182 metros, con una anchura de 40 metros. Está construido con hormigón armado y acero. Los pilares tienen una altura de 90 metros y el tablero se situaba a 45 metros sobre el nivel del suelo. La apertura máxima entre pilares era de 210 metros. El arquitecto Ricardo Mouraandi, 1902 a 1989, se especializó en el trabajo del hormigón armado. En realidad, es uno de los grandes teóricos de la construcción con este material. Se le reconoce el haber diseñado nuevas formas de uso del hormigón armado. Se hizo famoso, sobre todo, por sus puentes de grandes dimensiones. Además del puente de Génova construyó grandes estructuras como el puente general Rafael Urdaneta, sobre el lago de Maracaibo, o el puente Vespiucci, en Florencia. Había sido nombrado doctor honoris causa por las universidades Ludwig Max Amillian de Baviera y por la derecha U Calabria.